Hola, soy Stephanie, tengo 22 años y desde hace un año que soy la directora creativa de JustStyle.com. Este es un proyecto que me entusiasma mucho porque me permite mostrar cómo soy y las cosas que me gustan. Puedo contar experiencias y escribir, que es una de mis pasiones. Pero creo que esto tiene una gran responsabilidad. Pienso que tengo que mostrar mi estilo, tanto de vestir como de hacer las cosas, ser fiel a lo que digo y a lo que pienso. Pero no me imagino un trabajo mejor. No me imagino estar haciendo algo que no me encanta. Algo como viajar, conocer culturas, explorar lugares, descubrir marcas. Odio la rutina. Y por eso siempre me doy un tiempo para escapar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.